La película comienza mostrando la atmósfera en un mercado de pescado fresco, donde dos hombres, Kang Dong Cheol y su mejor amigo, Chun Sik, descargan cajas de pescado fresco. Ambos trabajan como proveedores de pescado fresco y se les ve entregando pedidos a varios comerciantes de pescado en el mercado. No mucho tiempo después, hubo una conmoción causada por varios hombres del representante del sindicato de comerciantes que cobraban cuotas de mantenimiento al comerciante por estar en mora. Se puede ver a un representante sindical empujando y diciéndole al comerciante que se vaya si no paga. Chun Sik, al ver esto, se queja a Dong Cheol de que los representantes del gremio de comerciantes aún no han pagado sus salarios. Sin embargo, cuando el grupo pasa junto a Chun Sik y Dong Cheol, inquinan la cabeza con respeto. No mucho después, Dong Cheol recibe una llamada telefónica de un hombre y ambos se apresuran a ir a ver al hombre. Dong Cheol y Chun Sik luego se encuentran con el presidente Park y un hombre llamado Lee que quiere ofrecer una inversión de cangrejo Dong Cheol. Después de ver los cangrejos en los que invertir, Dong Cheol y Chun Sik finalmente están interesados en invertir su dinero en Lee y el presidente Park. Mientras tanto, se ve a la esposa de Dong Cheol, Ji So, alimentando y hablando con un anciano en un hogar de ancianos. Además de trabajar en un hogar de ancianos, Ji So trabaja en un restaurante para ganar dinero extra. Debido a que estaba demasiado ocupada con su trabajo, Ji So cenó en el automóvil cuando llegó a casa con su esposo. De camino a casa, Dong Cheol le informa a su esposa sobre la inversión en cangrejos que le han ofrecido. Sin embargo, Ji So advierte de inmediato a su esposo porque han sido engañados varias veces por inversiones fraudulentas. Mientras tanto, un grupo de mafiosos y prestamistas liderados por Gitae intentan forzar la puerta de un apartamento. Después de que la puerta se abre con éxito, Gitae y su grupo comienzan a torturar al ocupante del apartamento, un hombre de mediana edad llamado Kim, que no puede pagar su deuda con Gitae. Cuando Gitae está a punto de matar a Kim para obtener el dinero del seguro, la hija de Kim, So Young, llega al lugar y se sorprende mucho al ver a Gitae y sus hombres torturando a su padre. Gitae, atraído por So Young, inmediatamente la toma como rescate de la deuda. Después de eso, Gitae y sus hombres se van y se llevan a So Young con ellos. En el camino, el auto de Gitae golpea accidentalmente el auto de Dong Cheol por detrás. Dong Cheol se baja para comprobar el estado del coche. Gitae está en el asiento trasero, tratando de ocultar a la chica que secuestró. Dong Cheol luego va al automóvil de Gitae e invita al conductor, Du Sik, a bajarse y presentar un informe de accidente de tráfico en la estación de policía. Sin embargo, el conductor se niega y, en cambio, le da una tarjeta de presentación y luego le arroja algo de dinero a Dong Cheol por ignorar su llamado a la paz. Al ver el incidente, Gisoo salió del auto y se enojó porque no podía aceptar que su esposo fuera tratado así. Desde el asiento del pasajero, Gitae queda cautivado por la belleza de Gisoo, sale del auto, patea y golpea al conductor y le dice que se disculpe con Dong Cheol. Después de eso, Gitae se fue de allí. Al día siguiente, Dong Cheol va a la oficina del sindicato de comerciantes para pedir los salarios adeudados. Con el corazón apesadumbrado, el presidente Kang le da dinero que no coincide con el salario prometido. Después de eso, Dong Cheol va a almorzar a una tienda con Chongzik. Chongzik parece estar quejándose de sus problemas financieros y de la inversión en cangrejos que resultó no ser rentable. Al mismo tiempo, Dong Cheol recibe una llamada telefónica del presidente Park informándole que el barco que transportaba cangrejos fue detenido por las autoridades chinas porque estaba pasando ilegalmente por territorio chino. Al escuchar la noticia, Dong Cheol y Chongzik están cada vez más mareados por sus problemas financieros. En la oficina de un abogado, Gisoo está hablando con un abogado sobre el tema de alquilar el apartamento en el que vive. El abogado le da su mejor consejo a Gisoo. Mientras tanto, sin que Gisoo lo sepa, los hombres de Gitae la están acechando al otro lado de la calle frente a la oficina del abogado. Por la noche, cuando Gisoo y Dong Cheol se reúnen para cenar en un restaurante, ella comparte los resultados de su conversación con el abogado. Gisoo menciona el divorcio, pero Dong Cheol se niega a hablar del tema. Él dice que ha hecho una inversión en cangrejo real cuyo valor la ha tomado por sorpresa y luego regaña a su esposo. Cuando Dong Cheol sale del restaurante por un momento para preparar un pastel de cumpleaños sorpresa para su esposa, Gisoo regresa a casa en taxi. Al llegar al departamento, Gisoo se siente culpable y le envía un mensaje de texto a su esposo para que se apresure a llegar a casa. Después de recibir el mensaje de su esposa, Dong Cheol, que todavía estaba en el restaurante, se llenó de alegría y corrió a casa. Cuando llovió mucho en medio del viaje, el automóvil de Dong Cheol tuvo que detenerse porque estaba esperando a alguien llamado Ling Yu, que estaba trasladando algunas cosas a otro automóvil. Ling Yu resulta ser el secuaz de Gitae que ralentiza deliberadamente el viaje de Dong Cheol a casa. Mientras tanto, los otros secuaces de Gitae se infiltraron en el apartamento de Gisoo y la secuestraron. Al llegar al apartamento, Dong Cheol encuentra su habitación desordenada y no puede encontrar a su esposa por ninguna parte, por lo que sale a buscarla. Al día siguiente, Dong Cheol informa del incidente a la comisaría, donde le muestran las imágenes de CCTV del edificio de apartamentos. Sorprendentemente, antes de que ocurriera el incidente del secuestro, alguien deliberadamente dañó las cámaras de seguridad de su área. Al salir de la comisaría, Dong Cheol, acompañado por Chongzik, recibe una llamada telefónica de Gitae diciendo que matará a Gisoo o si Dong Cheol vuelve a ir a la comisaría. Gitae se da cuenta de que dejó una tarjeta de presentación en el refrigerador de Dong Cheol y le pide a Dong Cheol que vaya a verlo. Después de escuchar todo eso, Dong Cheol corrió a su departamento, seguido por Chongzik. Luego, Dong Cheol entra a un restaurante para encontrarse con Gitae mientras Chongzik lo espera en el auto. Después de esperar mucho tiempo, recibe una llamada telefónica de Gitae, quien le pide abiertamente a Dong Cheol que le venda a su esposa a cambio del dinero en una bolsa frente a él. Decepcionados, Dong Cheol y Chongzik llevan el dinero a la comisaría y denuncian a Gitae. Después de que la policía investiga, asumen que lo que le sucedió a Gisoo es un caso de trata de personas. Al día siguiente, el inflexible Dong Cheol regresa a la estación de policía para preguntar sobre el progreso del caso de su esposa. Sin embargo, el policía solo respondió casualmente porque no había ninguna pista del caso que le sucedió a su esposa. En la comisaría, Dong Cheol ve varios carteles publicados sobre varias mujeres desaparecidas sospechosas de ser víctimas de la trata de personas. Al darse cuenta de que el desempeño de la policía es muy lento, Dong Cheol toma la iniciativa de llevar a cabo su investigación y se dirige a la oficina de representación del sindicato de comerciantes para solicitar los salarios impagos restantes como fondos operativos para llevar a cabo la investigación. En la oficina de la unión de comerciantes, Dong Cheol es expulsado por el presidente Kang, por lo que Dong Cheol enojado pelea con algunos miembros del gremio. Después de ver algunos de sus hombres perder contra Dong Cheol, el presidente Kang finalmente le da el resto de su salario. Después de salir de la oficina de la unión de comerciantes, Dong Cheol y Chongzik conocen a un detective privado llamado Bear. Al escuchar la explicación de Chongzik, Bear argumenta que el caso de la esposa de Dong Cheol no es un caso de secuestro sino de trata de personas. Dijo que muchas personas acudieron a él para manejar casos de trata de personas. Molesto porque no recibió ayuda, Dong Cheol se prepara para abandonar el lugar. Sin embargo, Chongzik lo convence de que debería contratar al detective Bear ya que es uno de los mejores detectives en su campo. Después de que Chongzik le da el dinero, Bear comienza a cumplir con sus deberes revisando las imágenes de la cámara de circuito cerrado de televisión para determinar la identidad del propietario del automóvil, sospechoso de llevar la bolsa llena de dinero en el restaurante anterior. Finalmente obtienen información de que el propietario del automóvil es un hombre llamado Chongzik. Luego fueron a la casa de Chongzik y, después de interrogarlo, Manzik finalmente reveló que había vendido el número de licencia de su automóvil a un corredor de apuestas porque era adicto a las apuestas en el lugar del corredor de apuestas. Después de eso, fueron al lugar de juego al que se refería Manzik. En el lugar de juego, Dong Cheol y sus amigos piden conocer al dueño del lugar de juego. Como está haciendo algunas preguntas para encontrar a alguien, el dueño del casino sospecha que Dong Cheol y sus dos compañeros son detectives y llama a sus hombres para que los ataquen. Afortunadamente, Dong Cheol logra vencerlos uno por uno, lo que hace que el dueño del lugar de juego finalmente le dé la información que necesita. Por la noche, Dong Cheol visita un club nocturno, según la tarjeta de presentación que le entregó la dueña del establecimiento de juego. Sin embargo, la tarjeta de presentación es antigua y el dueño del club nocturno ha cambiado. De camino a casa, Dong Cheol ve a un hombre que baja chicas guapas del coche. Después de entrar al club nocturno, Dong Cheol siente curiosidad por el auto y mira por la ventana del auto. Ve una tarjeta de presentación en el automóvil, que se parece mucho a la que encontró en el refrigerador de su apartamento. Dong Cheol recuerda que el rostro del hombre es similar al rostro de la persona que obstaculizó su viaje cuando regresaba a su departamento. Cuando Lingyu regresa a su auto, Dong Cheol se acerca y le pide que salga del auto. Lingyu, al darse cuenta de que Dong Cheol vino a preguntar por Gitae, inmediatamente sale corriendo. Dong Cheol intenta detenerlo rompiendo el cristal de la ventana, pero finalmente logra escapar. No mucho después, Dong Cheol recibe una llamada de la comisaría informándole que han encontrado el cuerpo de una mujer cuyas facciones son similares a las de Jisoo. Dong Cheol se apresura a ir a la estación de policía y, después de revisar las fotos del detective de la policía, confirma que la mujer de la foto no es Jisoo. Al mismo tiempo, otro compañero detective revisó su computadora y dijo que el cuerpo que encontraron era el de Lijon Jeon, una mujer que fue reportada como desaparecida hace dos años. Unos días después, Dong Cheol y Chong Sik se encuentran con Bear en un café. Según los resultados de la investigación de Bear, el esposo de Lijon Jeon, Choi Hoon Jeon, se entregó después de que se encontrara el cuerpo de su esposa porque se sentía culpable por vender a su esposa a la pandilla de Gitae. En el funeral de Lijon Jeon, Dong Cheol y Chong Sik conversan con Choi Hoon Jeon. Después de eso, Choi Hoon Jeon le dio una nota que podría ser una pista para que Dong Cheol encontrara a su esposa. Cuando Dong Cheol y Chong Sik estaban revisando las notas de Choi Hoon Jeon en el auto, de repente, Choi Hoon Jeon cayó desde lo alto del edificio y murió instantáneamente. No mucho después, Dong Cheol visita la oficina del prestamista de la tarjeta comercial en los registros de Choi Hoon Jeon. La tarjeta de presentación resulta ser la misma que recibió del conductor que estrelló su automóvil. Dong Cheol luego arrastra a Doo Sik fuera de su habitación y lo lleva a la casa del detective Bear para interrogarlo. En otra parte, Gitae se vuelve y ve a Dong Cheol alejando a Doo Sik de la cámara de circuito cerrado de televisión. Gitae hace una videollamada con Dong Cheol y muestra el estado en el que Jisoo está atado. Le dice a Dong Cheol que mate a Doo Sik si quiere que Jisoo sobreviva. Al ver a Jisoo siendo torturado por Gitae, Dong Cheol estrangula el cuello de Doo Sik hasta que se debilita y cae inconsciente. Después de ver muerto a Doo Sik, Gitae le pide a Dong Cheol que le devuelva el dinero si quiere que liberen a Jisoo. Cuando termina la llamada, Dong Cheol despierta a Doo Sik, que acaba de desmayarse, y le pide más información. Dong Cheol comienza a planear recuperar el dinero de Gitae en la comisaría. Cuando llegan a la comisaría, Bear y Chong Sik se disfrazan de fiscales. Sin embargo, su plan no sale bien ya que la policía comienza a sospechar de sus movimientos hasta que el oficial de policía apunta con su arma a ambos. Sabiendo que los disfraces de sus dos amigos han sido descubiertos, Dong Cheol toma la iniciativa de volar el auto de uno de los detectives de la policía para distraerlo. Finalmente, lograron escapar con el dinero. En un lugar, varias mujeres que son víctimas secuestradas se ven cautivas por Gitae y sus hombres. Gitae está furioso con Ling Yu y lo golpea con un bate de béisbol por abusar sexualmente de una de las mujeres que intentó escapar. No mucho después, Gitae recibe noticias de Dong Cheol de que lograron recuperar el dinero. Al escuchar esto, invita a Dong Cheol a reunirse con él en su escondite. Después de colgar, Gitae les pide a sus hombres que maten a Dong Cheol después de recuperar su dinero. Al mismo tiempo, aparentemente Dong Cheol informa a la policía sobre el lugar de su reunión con Gitae. Al ver el estado desolado del edificio, Jisoo y su amiga intentan escapar por la ventana. Desafortunadamente, solo Jisoo logró escapar porque Ling Yu atrapó a su amiga después de escuchar una conmoción en la habitación donde estaban detenidos. Jisoo, que logró salir, bloqueó un taxi que pasaba por la zona y pidió que lo llevaran a la comisaría. Cuando casi llegaron a la comisaría, el taxi estaba atascado en el tráfico, por lo que Jisoo tomó la iniciativa de salir y corrió hacia la comisaría. Sin embargo, un automóvil se detiene en un cruce y Gitae sale para atraparla. Al llegar al lugar de reunión, Dong Cheol venció a los hombres de Gitae. Ling Yu, que está en una habitación, escucha una conmoción afuera y se apresura a revisar las cosas, pero Dong Cheol lo golpea. Mientras tanto, Dear y Chongzik liberan a las mujeres secuestradas, que serán trasladadas a otro escondite. No mucho después, la policía llegó al lugar y arrestó a los secuestradores. Por otro lado, Dong Cheol busca a su esposa, de quien sospecha que se ha escapado después de ver el enrejado de la ventana doblado. De camino a casa, Dong Cheol choca contra el auto de Gitae que lleva allí Soho. Gitae, al darse cuenta de que el auto frente a él es Dong Cheol, le pide al conductor que vaya más rápido. Dong Cheol persigue el auto de Gitae para detenerlo hasta que ocurre un segundo choque y hace que el auto de Dong Cheol ruede cuesta abajo. Gitae luego agarra un hacha y se dirige al auto de Dong Cheol para matarlo. Cuando Gitae es tomado por sorpresa, Dong Cheol lo empuja hacia el auto, lo golpea hasta convertirlo en pulpa y luego lo arroja fuera del auto. Sintiéndose presionado, Gitae finge disculparse y admite su error. Pero luego, de repente ataca a Dong Cheol con un cuchillo que Dong Cheol puede parar y vuelve a golpear a Gitae hasta dejarlo inconsciente. Dong Cheol luego se dirige al auto de Gitae para salvar a su esposa. No mucho después, una ambulancia y policías llegaron al lugar. El caso del secuestro de las mujeres pasó entonces a ser noticia de primera plana en todas las televisiones nacionales y se convirtió en tema de conversación en todas partes. Además, un programa de televisión informó que el barco que transportaba los cangrejos había sido liberado por las autoridades chinas y se esperaba que llegara pronto a Corea del Sur. Al final de la película, se muestra a Dong Cheol y Gizhou visitando el restaurante de cangrejo de Chongzik y Bear. En ese lugar, Dong Cheol celebra el cumpleaños de Gizhou comiendo platos de cangrejo con su mejor amigo. La moraleja que se puede aprender de esta película es que la persistencia dará un resultado satisfactorio en el futuro.